Canal 6 TV Este fin de semana se realizó la séptima edición de la Expo Gastronómica Ixtapaluca en la Plaza El Cortijo, encabezada por la Dirección de Turismo del Ayuntamiento, en donde los visitantes que acudieron pudieron degustar de productos derivados del maguey, comida tradicional, dulces típicos, embutidos y diversas artesanías. Estamos ofreciéndole una gran variedad, tanto de eventos culturales como de pulque, curados de pulque, derivados del pulque, tamales de pan de pulque y tamales de corazón de pulque. Tenemos también expositores que están dando acosiles, entre otras cosas. Estamos aquí, vamos a estar los días de hoy, sábado y el día de mañana, domingo, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Los esperamos con mucho gusto, estamos para servirlos y atenderlos. El objetivo de la Expo Gastronomía es dar a conocer los diferentes productos que ofrecen los artesanos de Ixtapaluca, además de realizar una derrama económica que ayude a los más de 70 expositores que participaron. Nosotros fabricamos todo lo que es dulce cristalizado y productos de amaranto. Hacemos cocada, limón relleno de coco, cocada dorada, tamarindos y toda clase de palanquetas. Me parece muy bien porque damos a conocer un poco de nuestras raíces, es una cultura de tipo general en la cual todos tenemos la obligación de saber. Además de los ixtapaluquenses, también acudieron de los municipios de Chalco, Nezahualcóyotl y Tenango del Aire. Con información de Marco Medrano, reportó para Canal 6, Judit Palacios.